Bueno, Rocío, vos estudiás en la Cruz Roja de Plaza Huíncul. Sí, exacto. ¿Cuándo te recibiste? Yo me recibí el 2 de septiembre del mes, 2022. ¿20-22? O sea, el año pasado, fines del año pasado. Ya van a ser siete meses que me recibí. Siete meses van a ser. Bueno, y el problema es que no recibieron los títulos. No, aún no. Las únicas novedades que siempre tenemos es que no hay cartones en la provincia. ¿No hay cartones? O que no le envían los títulos. Ah, no le envían los títulos del gobierno de la provincia, digamos, esta es la cuestión. Bien, ¿y esto a ustedes los perjudica? Porque obviamente no pueden empezar a trabajar. No, no podemos trabajar porque si así nos piden matrícula, sin tener el título no podemos acceder a la matrícula. ¿Cuántos son los alumnos que están en la misma situación que vos? Y desde mi curso debemos ser unos 22, pero conozco otra situación de una chica también de Zapala, que se recibió hace ya dos años y todavía no tiene su título. O sea que podemos ir por ese mismo camino. Que los antecedentes no son buenos, digamos. No, no, la verdad que no. Bien, la última novedad que ustedes tuvieron es esta, que no hay cartón o no les envían el cartón de la provincia. Sí, yo llamé a la directora hace unos días, la semana pasada. La llamé y le pregunté qué novedad había sobre nuestro título. Dijo que supuestamente le llegaron 25 cartones, pero que no alcanzaban con la totalidad. Yo vengo llamando desde enero fácilmente, no he parado de moverme, fui hasta el Consejo de Educación de Neuquén y ellos me mostraron una carpeta donde tienen archivado que el 13 de febrero, si mal no me equivoco, le enviaron 23 cartones a la directora. Cuando yo llamaba en esa fecha, ella me decía que no le enviaban. Esto de que ella nos dice que no hay cartones en la provincia es una mentira, porque yo las veces que llamé a títulos de Neuquén y la vez que fui a esa vez al Consejo, me dijeron que eso era mentira porque hay cartones en la provincia. ¿Y están enviando los títulos, digamos, regularmente? Yo le pregunté por qué se le enviaba un poco, para que solamente se le envían 20, 25. Y dijo que se le enviaba un poco porque la institución, la Cruz Roja, lo envía con errores a Neuquén. Llenan los formularios mal. Claro, los formularios de requerimiento del título, digamos, para que se impriman en la provincia, tienen errores. Esta sería la cuestión, digamos. Exactamente, sí. Bien. Bueno, y en definitiva, ¿no tienen ninguna fecha nueva o fecha posible o fecha probable o estimada de entrega de los títulos de los que faltan? No, no. Aún no tenemos ninguna novedad. Todas las novedades que nos dicen, cada vez que llamamos, son diferentes y todas mentiras. Bien, 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 bien. Bueno, ¿van a hacer algún tipo de presentación judicial, algo por el estilo? ¿O todavía nos prefieren esperar a ver cómo se resuelven? No, la verdad que ya estamos en contacto con un abogado. Estamos ahí con el proceso de realizar una carta de documento. Pero nuestra institución es más que nada que se haga viral. Nosotros ya en el 2021, si mal no me equivoco, se nos negaron las clases por supuestamente no tener profesores. Perdimos seis meses. Perdimos. Lo cual nuestra carrera se alargó a cuatro años, siendo de tres. Y también salimos a los medios porque enviábamos notas y no teníamos respuesta. Salimos a los medios y a la hora ya teníamos profesores. Increíble. Bien. Y bueno, ya esperamos mucho tiempo. Ellas en septiembre nos dijeron, en diciembre, lo más tardar ya tiene su futuro. Ya estamos en marzo y no tenemos nada, ninguna novedad. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Rocío, te hago una consulta. ¿Cómo es tu apellido? ¿Reyes? ¿Puede ser? ¿Hola? Sí. Sí, Rocío Reyes es tu apellido. Tengo que citarte con nombre y apellido, sí.